¿Es posible que la visa no sea aprobada porque la entrevista fue muy corta y el oficial no tuvo tiempo de revisar todo? Los oficiales se toman el tiempo necesario para evaluar cada caso. La entrevista es una parte importante del proceso y los solicitantes deben venir a la entrevista con los documentos que crean útiles para su solicitud, pero el oficial podría o no pedir revisarlos para llegar a una decisión. Los solicitantes deben venir preparados y pueden ver nuestro otro video acerca de la documentación requerida. Si el oficial decide que necesita información adicional, se lo hará saber al solicitante.